Música Calentín, Leli Guaidó Díven Jehová no se llenó de Díven Yeah Calentín, Leli Guaidó Porque esta Julagó no se llenó Díven Zulupán ande Julagó no se llenó Díven House Y aquí yo Julagó no se llenó Díven Alegí hecho Julagó no se llenó Díven Adiós Y aquí yo Julagó no se llenó Y extanto